San José Y ande, y ande, la mar y morena, y ande, y ande, y ande, que es la noche buena. Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien, que ha nacido el niño para nuestro bien. Pronto y deprisa el paso a alargar, que ha nacido el niño para nuestro bien. Y hemos de adorarle y darle para bien. Y hemos de adorarle y darle para bien. San José es carpintero, la Virgen de Gé, y el niño hace marejas de seda verde. Y ande, y ande, y ande, la mar y morena, y ande, y ande, y ande, que es la noche buena. Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien. Que ha nacido el niño para nuestro bien. Pronto y deprisa el paso a alargar, que ha nacido el niño para nuestro bien. Y hemos de adorarle y darle para bien. Y hemos de adorarle y darle para bien.